La técnica, primero con el coro, si viene una, viene la otra, ok? Estos son los dos coros, no hay mechizo, mira, boom, boom, so, la otra, es como es, coro con biuchi, ok? Vale? ¿Vale? ¿Vale? La roca, coro, confano, mira, mira, yo controlo el duro, la roca, vale?